Si señor, si señor, somos la revolución, viva la revolución Continuamos nuevamente en este programa, en un nuevo segmento ya con la presencia de nuevos invitados ya tenemos a Comandante Garrido, de la Universidad Bolivariana con Comandante Juan Mendra, de la Universidad Bolivariana tenemos a Grecia Gallardo, de la Escuela de Formación 1º de mayo y bueno, el tema que vamos a tratar en este segmento, es la revolución inclusiva y la formación profesional, viva, incluso la formación profesional, viva, en las universidades en función de la necesidad y requerimiento que requiere el país ¿Qué necesidad ves tú, estudiantes de la Universidad Bolivariana? ¿Qué requiere el país como aporte tuyo de estudiantes de esta universidad? ¿Hacia el objetivo de la nueva universidad y de tu socialismo? Bueno, primero que nada, bueno, la atención a la de la revolución, bueno, lo que no se ha imposado fue una gran deformación, la instrucción de los estudiantes a las universidades ya que en, antes del 2000, había una gran población de flotantes, estudiantes flotantes y bueno, dentro de la revolución se le da la oportunidad, con la misión súper y la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que todo venezolano, ya bachiller, que estaba flotante en su estudio, que llegara a buscar a un grado universitario y este hecho se viene dando a partir del 2003 cuando se crea la misión súper. Y bueno, la experiencia que he tenido dentro de la misión súper es la facilidad de que no estás incluido dentro de esas cuatro padres que eran antes, porque forman parte de las universidades tradicionales. Se abrean nuevos espacios. Y bueno, como vemos, pues ya vemos, la Universidad Bolivariana ha llegado a fortalecer lo que son un campo de estudio y las áreas donde llegaba la Universidad de México. Bueno, la experiencia que tenemos ahora nosotros es que, haciendo la participación dentro de este estudio, estamos haciendo los proyectos dentro de las comunidades, dentro de las comunidades, dentro de las comunidades, dentro de las comunidades, y actualmente nos ayudamos haciendo la pasantía y vigilidad aquí en el proletario. También se cabe destacar que dentro de la pasantía hemos logrado consolidar lo que es la área de la comunicación, dentro de la empresa. Y bueno, dando la visibilidad de que poder reconocer los logros que se han hecho aquí dentro de los propietarios de México. También podemos, como resaltar, bueno, la participación de los diferentes comunas. La profesora Turina Ataroa, con la televisora Lara TV, que ha venido desarrollando este programa a través de la televisión, aquí dentro de las instalaciones de los propietarios de México. También, como hemos hecho en las creaciones de noticias, eso ha ido impulsando pues. Este es un logro que muy, muy difícilmente en otras universidades se podrían ver. Si no vemos que, como hablábamos, como hablaban los profesores de la Universidad Territorial, Andrés de Blanco, que es como ir del estudiante desde las universidades ya al campo de trabajo. Y así hemos venido haciendo también una universidad desde el primer trayecto. Involucramos con lo que es el área de trabajo. Nosotros que estudiamos comunicación social, nosotros íbamos integrándonos dentro de esta área. Y ahorita, bueno, llevar en lo que es la comunicación o este mensaje, que se dice a través de las radios, de la televisión, de las redes sociales. Y bueno, puede destacar. Si, muy bien tu aporte. En cuanto a los medios de comunicación, ustedes están estudiando una carrera sumamente importante. En la guerra mediática que tenemos hoy en día en nuestro país, ¿verdad? Sabemos que las grandes internacionales del mundo son dueños de los medios de comunicación, ¿verdad? Y trae diversas mucho la información. Ustedes juegan con esta universidad un papel sumamente importante, ¿verdad? Porque, aparte de que la universidad ha ido allá, al barrio, a la universidad, allá donde sale el socioproductor, donde sale el pueblo en sí. Creo yo, Juan, una pregunta para ti. Es un momento importante que ustedes desde allá traigan la verdad, la verdad verdadera, digámoslo así. ¿Cuál es la información veraz? ¿Verdad? Porque, por tanto, ¿qué cuenta van a hacer a ustedes los comunicadores sociales que salieron allí de la comunidad a informar al pueblo la verdad de todo que es la realidad de Venezuela? Bueno, yo, un saludo cordial, un saludo combativo y clasista de todos los usuarios y usuarias de este canal. Bueno, como haces referencia, nosotros en esta universidad estamos adoptando todas las herramientas necesarias para romper este paradigma comunicacional que existe y romper este sesgo comunicacional, ya que los grandes monopolios comunicacionales, ellos, en aras de mantener sus intereses, ellos buscan cada día la forma de cómo tapar las realidades. Y en donde nosotros tenemos ese gran compromiso, tenemos ese gran compromiso en nosotros mismos desarrollar teorías, desarrollar nosotros las propias herramientas comunicacionales para cómo contrarrestar estos avances. porque, lamentablemente, hay que decirles, que estos medios comunicacionales, con sus grandes abonados, esos grandes abonados que existen en todos los países, buscan la forma de cómo encorcar las mentiras, cómo encorcar las mentiras y cómo montarse teatros en todos los niveles. Acuérdate que una mentira dicha mil veces se convierte en realidad. Nosotros tenemos en esta universidad, bueno, romper ese paradigma. cómo romper ese paradigma por medio de la herramienta, por medio de las situaciones que a diario se presentan en todos los ámbitos. Acuérdate que nosotros los venezolanos nos caracterizamos porque somos grandes naturales de ciudadanos. Y para estos medios ha sido una piedrita en el zapato que nosotros habíamos recortado gracias al legado de nuestros clientes, y que por medio de esas tecnologías nosotros vayamos desarrollando, vayamos desarrollando nuevas técnicas, nuevas, nuevas, luego un nuevo contrataje. Eso lo podemos, eso no, eso lo digo no porque, no porque estamos, estamos en una, no porque estamos en una, no porque estamos en una, no porque estamos improvisando. Hago referencia a un gran teórico cubano llamado Carrara, que él habla de que nosotros para poder avanzar tenemos razón de desarrollar una teoría en base a la experiencia vivida. Y estos, y estos procesos, que es un proceso revolucionario de las ciudadanas que también van de cada disco. Y ese es el papel de nosotros, ese es el papel de nosotros en esta ofensidad comunicacional que tenemos. Es una guerra de cuarta generación, y bueno, la guerra de cuarta generación se basa no en bombardear países, sino que es bombardear la ideología de la persona por medio de la comunicación. Sí, la universidad es muy importante en cuanto a la comunicación, en cuanto a la popular, los PS, los trabajadores. Pero si hay una escuela que es muy importante, ¿verdad?, en la clase trabajadora, en la clase obrera, es la Escuela de Formación Proletaria 1º de Mayo. Gracias, bienvenido. Gracias. Quisiera que nos dijeras cómo nace la Escuela de Formación de Mayo, que nos informa a la Escuela de Formación de Mayo, cómo son los cursos, cómo han nacido, cómo han seguido fortaleciendo la Escuela de 1º de Mayo, hasta en el estado de volar. Muy bien, primeramente, un saludo de parte de todos los facilitadores que formamos parte de la Escuela de Formación Proletaria 1º de Mayo. Y bueno, es bien importante destacar en las condiciones en las que se comenzó, puesto que cuando estaba el Gobierno de Cuarta República, no teníamos tanta libertad para formar a las personas en lo que era el aspecto político ideológico. Y basado en la herramienta marxista-leninista, que prácticamente es la teoría en la que se basa la Escuela de Formación. Y bueno, empezaron con grupos pequeños extremadamente cerrados, escondiéndose porque eran perseguidos, no podían recibir esa formación libremente. Claro que con la llegada de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, ya eso cambió. Él le dio un nuevo impulso a lo que era la formación político ideológico. Y ahí fue donde la escuela fue creciendo y fue tomando más espacio. Ya tenemos varias seccionales a nivel nacional y ya no solamente nos quedamos en un solo espacio, sino que vamos a la empresa, vamos a la comunidad. En la formación, en la concientización de la clase del proletariado. Y a estas actividades se han sumado muchas personas. ¿Por qué? Porque primero comenzamos con un taller básico, que son siete talleres con unos temas muy importantes. Y después de allí, también le ofrecemos a los compañeros un segundo nivel de formación. Es algo más profundo, porque el primero es básico, pero es muy importante seguir profundizando. Entonces, ya ahí lo vamos involucrando en que si la formación para facilitadores, para que la escuela vaya creciendo. Es así como estamos trabajando en las comunidades. Formamos los facilitadores y que ellos sean garantes de lo que es la formación político ideológica en cada comunidad. Y también trabajamos con lo que son los cursos obreros sindicales, que serían un maestro de los orientes sindicales. Y bueno, es un trabajo arduo, pero... Y hay que estar convencidos. Si no estamos convencidos de lo que queremos enseñar a las personas, no vamos a convencer a nadie. Entonces, es un trabajo que tenemos en la Escuela de Formación Poletaria Primero de Mayo y que... Hay muchas personas que solamente con el aporte humano, porque no hay una contribución monetaria de ningún tipo, sino el aporte que da la persona a la Escuela de Formación Poletaria Primero de Mayo. Sí. Bueno, aquí hay una nueva preguntita. Bueno, ¿para qué es...? ¿Qué es eso que implica construir nuestro socialismo dentro de los estudios de la EPS y de la lucha? La construcción dentro del socialismo, el nuevo modelo de expresión social, directa comunal, pues... Bueno, es impulsar, pues, ese modelo de formación que se brindaría, pues... Ese nuevo modelo de universidad que sea socialista, pues... Que esté formando, egresando, este... Comerciado, ingeniero, con la visión de eliminar ese modelo capitalista. Ese modelo capitalista, porque la mayoría de universidades, desde la cuarta, pues, lo que formaban eran personas que traían el... Como el paradigma. Que necesitaban ser formados ahí para ir a ser un... 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 Un empleado, un obrero en una empresa, para nada más quedarse asalariado. Y, bueno, poder tener unas prestaciones sociales y poder ir, este... Como que crear un modelo de vida que ya le implementaba el... El modelo capitalista. También... El... 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 La nueva construcción de estas nuevas... Estos planes de formación. Es... Cómo desplazar ese modelo capitalista. Para darle el nuevo comienzo hacia el modelo social. Y... Hacia el rumbo que se quiere con... Con el... Con la revolución. De poder ser... Un país socialista. Un... Eh... Que la... La clase obrera pueda tener... El... Control... De todas las... Procesos de producción del país. Para... Poder, pues, desarrollar y... Acabar totalmente con... Con la capitalismo. Y... Yo creo que eso es lo... 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 De que vamos a... Ingresar para entrar a... A toda estas... Estas... Estas empresas capitalistas. Donde... Si uno... Un salario... Un salario mínimo... Y... Creo que eso es lo que... Lo que se quiere... De ser, pues... De ser. Que está... Lograr borrar del... Del sistema social. Bueno. Y bueno... Nos mandó a todas estas... Estas empresas socialistas... Estas empresas de seguridad social. Que han ido surgiendo, pues... donde se ha ido involucrando la clase obrera, el programa de formación, el nuevo modelo y ahorita con el nuevo plano de la patria, la ley de las comunas y eliminando todo este gran paradigma que se tenía con el capitalismo y con la visión que se creaba con la clase inédita. Bueno, sí, lo comentábamos antes y después de la formación en el país, hoy en día la formación del país la podemos hacer libre, la podemos hacer en cualquier trinchera de lucha que tengamos, no nos detiene nada, ahí tenemos que rendirle cuenta para formarlo, es sumamente importante las universidades, las universidades con el poder popular, es sumamente importante la formación, para formar siempre los trabajadores, gracias a mi por tu intervención, continuaremos en el siguiente programa, en el siguiente segmento, nos llamará Grecia, vamos a introducir el canal.